Un saludo y un abrazo enorme para todos los que están viendo este video, queremos compartir con ustedes lo que fue nuestra experiencia en el Festival Vallenato 2019 en la ciudad de Valledupar. Diana Velázquez, nuestra hermana en categoría acordeonera menor y Sergio Velázquez, acompañado por mí, Sebastián Velázquez en la caja y nos acompañó en la huacharaca el gran Jefferson Daza en la categoría profesional. El día miércoles 24 de abril se presentaba Diana en La Pedregosa, que es como un centro recreacional que hay en la ciudad de Valledupar. Este sitio albergaba los concursos de acordeonera menor y acordeoneros infantiles. Este año al festival se le ocurrió generar dos categorías nuevas que son la categoría de acordeonera menor y acordeonera mayor y pues la verdad fue muy bonito ver tantas niñas talentosas reunidas en un solo sitio. Las dos canciones que estará interpretando la participante Diana Marcela. La Basila La Basila La Basila ¡Gracias! ¡Gracias! El jueves 25 de abril finalizó Diana su presentación en su primer festival en Valle del Par, en su primer festival de la leyenda vallenata, que le deja muchas enseñanzas y muchas ganas de seguir concursando. El día viernes 26 de abril inició el concurso en la categoría profesional. Acá nos estamos dirigiendo a la entrada porque estamos prevenidos. Nos acercamos a saludar al jurado. Ellos verifican nuestros datos. Verifican que la caja tenga el parche reglamentario y finalmente se procede a dar el listado de las canciones al señor presentador. En el primer día los aires de Merengue y Paseo y en el segundo día los aires de Puya y Sonia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ay, los ojos de esa mujer se parecen dos estrellas Si me diera su querer ¡Ay, ya me casaría con ella! ¡Ay, morena linda! ¡Decime que sí! ¡Ay, morena linda! ¡Decime que sí! ¡Que el pobre y colacho y hombre se muere por ti! ¡Que el pobre y colacho y hombre se muere por ti! ¡Vamos! 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 Hacemos el primer llamado Y en este momento de arriba para iniciar su presentación con la puya sangre molinera del compositor Sebastián Velázquez él es Velázquez Ospina Sergio Andrés ¡Vamos! 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 Sergio Velázquez, vengo de la capital, ademocan mi talento en este hermoso festival. Tengo sangre molinera, lo digo con emoción, canto y toco con orgullo, la monta se me acogió. Por eso a mí en la Guajira me apoyan con convicción, por eso a mí en la Guajira me apoyan con convicción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!